Ellos han cuantificado ese desvío y coincide con los cálculos que habíamos hecho en la autoridad portuaria de un 40% más de buques que están llegando al puerto de Las Palmas. Y respecto al suministro de combustible, que además es lo que la mayoría de ellos vienen, estamos hablando de tres veces más.